Este es un buen espacio para aclarar dudas que van quedando. Usted dijo el otro día que estaba dispuesto a avanzar en el cuarto retiro, en la medida que se aprobara el retiro del 100%. Básicamente expresando su preocupación por el destino y el futuro de los fondos de pensiones, ¿verdad? Y para que nadie vaya a quitarle esos ahorros a las personas. Esas fueron sus palabras textuales. Pero su jefe económico ha dicho que no se trata de un retiro, sino que se trata de mover los recursos a una entidad distinta de la AFP para proteger a los pensionados. Aclárenos primero, ¿es retiro o es mover? Porque es bien distinto. Sí, primero, y aquí viene la diferencia más profunda probablemente en cómo concebimos el modelo de pensiones. Yo no voy a defender a la AFP porque creo que además de ser pocas y ser una especie de oligopolio, en general nos quita la autonomía a nosotros de decir quién administra los fondos. ¿Qué es lo que proponemos? Es un proyecto de ley que propuso Jorge Alessandri, que después Iván Moreira también lo respaldó, que simplemente tú retiras tus fondos y los dispones a cualquier institución determinada por ley para que medique esos fondos. Ahora, pero ese retiro implica una liquidación en su momento que también tiene un impacto en la economía. Sí, lo tiene, pero lo que está pasando sistemáticamente, Coni, y esa es la mentira del sistema político, no va a ser un solo retiro, va a ser un segundo retiro. Cuando vas en el cuarto, hay dos evidencias que uno a esta altura no debería hacerse el tonto. Es que van a seguir los retiros cada vez que aparezca un populista para ganar una elección y lo que va a pasar después es que lo que quede se lo va a llevar un administrador fiscal. Yo no quiero que mi plata y ni la plata de ninguno de los chilenos la administre un ente fiscal solamente sin que yo pueda elegir. Esa es una diferencia sustantiva. Como no quiero que le administren solo cinco entidades privadas. Quiero que cada chileno elija libremente quién le administra sus fondos. Ahora, independiente del efecto que una medida de esa naturaleza pueda tener sobre la presión inflacionaria, el aumento de las tasas y el panorama macroeconómico... Lo otro jugará la mentira que es lo que hemos jugado hasta ahora. Si cada retiro iba a ser el último, ¿por qué creer ahora a esta especie de colusión entre las candidaturas de izquierda que tenemos en Chile? Creerles que va a ser el último. No tengo por qué creerlos. En la próxima elección municipal nos va a pasar exactamente lo mismo. Están doblando el sistema y lo que están haciendo es perjudicando las cuentas personales. Yo voy a proteger las cuentas personales y la libertad de cada chileno de decidir quién le administran esas cuentas personales porque son el fruto del trabajo de ellos. Está claro. Y no lo que hay que decir en el suelo fiscal. ¿No cree usted que la idea de devolver el IVA a alimentos y medicamentos puede terminar abriendo una puerta que puede ser como la de los retiros? Por eso se la cito. Difícil de cerrar. Mañana puede ser el IVA los materiales de construcción, pasado el IVA los libros, otro día el IVA los juguetes y así suma y sigue. No, para nada. Creo que una de las cosas más raras que tiene el Estado de Chile es que le cobra impuestos y el más altamente recaudador a los más pobres en Chile, particularmente el IVA. Y por lo tanto una medida que cuesta 1.800 millones de fiscales con la rotificación de las boletas desde que existe la boleta electrónica no solo es implementable, sino que lo están haciendo los países. Muchas gracias, candidato Sebastián. Y se puede determinar perfectamente quién es, pero lo más importante es que los más pobres de Chile no financien la burocracia simplemente. Jessica Castañeda...